Bienvenidos todos a Vida de Nosotros, aquí desde Villapargueres, Lajas. Hola, saludos. Saludos. Hola. Hola, vamos para nuestras vacaciones. Viene, aquí vamos, la camina de la palera. Buenos días, hoy estamos en Villaparguera. En la tarde de ayer estuvimos en Playa Rosada. También estuvimos dando un tour por lo que es Villaparguera completa. También viendo lo que es Villaparguera, diferentes kioscos. Pues en la mañana y durante el día de hoy estaremos en el callo Matalagata. Disfrutando en familia. Así que en cuanto no me hagan más fotos y videos sobre ellos. Bye. Super bien. Tiene facilidades, bollos, lube de corazón. Mira que hay mami. Mira que hay mami. Mira que hay mami.